La sede del Estado Mayor del Ejército Sirio en Damasco fue golpeada este miércoles por un doble atentado suicida. Un grupo islamista contrario al régimen reivindicó el ataque. La organización, llamada Reunión de Partidarios del Islam, dijo que un suicida hizo explotar su coche en la entrada del edificio. El grupo también logró colocar bombas en el interior de la sede. Según una fuente militar citada por la televisión estatal, cuatro guardias murieron y al menos 14 personas fueron heridas. Mientras tanto, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el conflicto sirio ocupaba este miércoles un espacio importante. La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, pidió al Consejo de Seguridad que intente de nuevo alcanzar un acuerdo para detener el baño de sangre en Siria.